Aquí en tu presencia quebranto mi ser Aquí en tu presencia el cielo y la tierra se hunden Aquí en tu presencia vuelvo a nacer Aquí en tu presencia todo se rinde ante ti Bello, hermoso, glorioso, incomparable eres Bello, hermoso, glorioso, incomparable eres tú Aquí en tu presencia ¡Gracias!